¡Vámonos que trajo! ¡Vámonos que trajo! ¡Zombia! 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 Me invitaron el baile, me fui a pachanear Pusieron unas cumbias que me animan a bailar Me acuerdó y me da risa la pena que pase Ya que una chava bailar y no intercaso la garra La chava que sacó pa' ir a bajar a los besos Por eso es que al alcalde la rama y un pasito corto Que anda pa' sorprende a bailar de calón Y ahora me doy cuenta que se goza mejor Bailando de calón, bailando de calón Pero es que rico, así no Bailando de calón entramos en calor Bailando de calón se alegra el corazón Bailando de calón, bailando de calón Pero es que rico, así no Bailando de calón entramos en calor Bailando de calón se alegra el corazón ¡Zombia! Y todos bailan con el calor, pero con el gran sabor de abril al día Me invitaron un baile, me fui a Prochanguiar, pusieron unas cumbias que me animan a bailar Me acuerdo y me da risa la pena que pasé, ya que una chava bailar y nunca caso le agarre Me achaba que es la que bailaba de calor, por eso a ella nunca le agarraba Y yo el pasito por los que me pasó aprendí a bailar de calor Y ahora me doy cuenta que se goce a mejor Bailando de calor, bailando de calor, pero ay que rico vacilón Bailando de calor, bailando de calor, pero ay que rico vacilón Bailando de calor, entramos en calor, bailando de calor, se alegra el corazón Me quitaron un baile que fui a pasantear Pusieron unas cumbias que venía a bailarme al cuerpo Y me da risa la pena que pasó Hacía una chava bailadita y me pasó en la garra La chava que está que bailaba de calor Por eso ella nunca le agarraba yo el vasito Por lo que me pasó aprendí a bailar de calor Y ahora me doy cuenta que se goza mejor Bailando de calor, bailando de calor Pero en que rico vacilón Bailando de calor, entramos en calor Bailando de calor, se alegra el corazón Bailando de calor, bailando de calor Pero en que rico vacilón Bailando de calor, entramos en calor Bailando de calor, se alegra el corazón Bailando de calor, bailando de calor Pero en que rico vacilón Bailando de calor, entramos en calor Bailando de calor, se alegra el corazón Bailando de calor, bailando de calor Pero en qué rico vacío Bailando de calor, estamos en calor Bailando de calor, se alegra el corazón La palo viene arriba, siento palmas La palo viene arriba, siento palmas Palmas, palmas, palmas Palmas arriba Tu gran amor, tu hueco en tu voz Tu amanecer, la compañera de tu ayer Mi alma y mi boca, mi jovenco, mi soledad Dame tu cuerpo y tu sonrisa Tus defectos, tus caricias Y ahora otra culpa mi Otra guerra Y se lleva lo que amé Sin pensar que mi camino se ha acabado De fin fin no valgo nada Y ahora otra culpa mi lugar Otra canada Es difícil olvidar Comprender que ayer te tuve entre mis manos Y ahora eres de mi hermana Quiero llorar Quedarme aquí, echarme acá Romperlo todo y empezar Lo dedico a ti Y sin volver la visita ya Miren despacio a la mañana Con la vida destrozada Y ahora otra tu familia Otra pierde Y se lleva lo que amé Sin pensar que mi camino se ha acabado Con la señora Mi rodita Y se lleva lo que no viene ahí Ahí viene Juana ¡Nena! ¡Rico! Haganle una rueda Juana Porque le empezó a bailar Echa morena cubana No me hace hasta sudar Baila este ritmo con una pura sabrosura Muévete nena que estás sesgando a la pura Porque bailando tú eres reina donde quiera Con esa gracia con que mueves tus caderas ¡Oye, Leila! ¡Vuelve! Baila como Juana la Cubana El ritmo que se siente sabroso como jugo de manzana Baila como Juana la Cubana Un paso pa' delante y un paso pa' atrás pero con ganas Baila como Juana la Cubana Para seguir el ritmo te tienes que mover igual que Juana Baila como Juana la Cubana Viendo bailar a Juana me quedo hasta las seis de la mañana Baila como Juana la Cubana ¡Pero qué rico! ¡Negro, negro! ¡Oye, Juanita! Baila como Juana la Cubana Háganle una rueda a Juana Porque ya empezó a bailar Esa morena cubana No pasará hasta sudar Baila este ritmo con una pura sabrosura Mueve este negra que estás y es candela pura Porque bailando tú eres reina donde quiera Con esa gracia con que mueves tu cadera ¡Paya, pa' acá! ¡Paya, pa' acá! ¡Pero qué rico! ¡Negro! Baila como Juana la Cubana El ritmo que se siente sabroso como jugo de manzana Baila como Juana la Cubana Un paso pa' delante y un paso pa' atrás pero con ganas Baila como Juana la Cubana Para seguir el ritmo te tienes que mover igual que Juana Baila como Juana la Cubana Viendo bailar a Juana me quedo hasta las seis de la mañana Baila como Juana la Cubana ¡Y ahora sí! ¡Vamos a ver bailar a Juanita! Baila como Juana la Cubana El ritmo que se siente sabroso como jugo de manzana Baila como Juana la Cubana Un paso pa' delante y un paso pa' atrás pero con ganas Baila como Juana la Cubana Para seguir el ritmo te tienes que mover igual que Juana Baila como Juana la Cubana Dicen que ella abandonó mi cabaña porque dice que yo no lo he querido Cuando se oculta allá tras los cerros y yo no lo he querido Dicen que de tarde la oye cantando cerca de la vereda de los palmares Dicen que la han visto llorando 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 de pena por sus pesares El amor con quien yo tanto he sufrido anda perdido Allá en la montaña Siento que ella abandonó mi cabaña porque dice que yo no lo he querido Cuando se oculta allá tras los cerros y yo ya susurro de noche herbal Eso es que regresa ya mi morena Pero solo son las brisas del valle Aquí se baila mejor Báilalo, 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 báilalo No hay cadera, no hay cadera, no hay cadera, no hay cadera, no hay cadera Goza mi cumbia Come on, come on, come on Báilalo, báilalo, báilalo Báilalo, 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 báilalo A veces no pienso, me vuelvo tan frío y no estoy A veces me ausento de mis sentimientos Y luego sonrío, recuerdo y me aferro a vivir Y a veces quisiera matar otro amor Tan solo por un momento Y es que todavía no encuentro lo que a mí sería normal Para darte mucho más Y entregarme por completo Sé que tu olor o lágrimas Me da igual Si quieres ser grande, a pesar de lo débil que soy Y si toco hasta el fondo Y si toco hasta el fondo, me sacas de nuevo Por eso me quedo, me aferro y te quiero a morir Por eso acá adentro, tú estás todo el tiempo Viviendo del sufrimiento Y es que todavía no encuentro lo que a mí sería normal Para darte mucho más Y entregarme por completo Sexo, pudor o lágrimas Me da igual Me da igual Sexo, pudor o lágrimas Estamos reivindicados De la vida 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 Let's go Let's go Let's go ¡Gracias! ¡Gracias! Música Música Toda la palvita se río ¿Estás listo? Báigalo, báigalo, voló a vivir ¡Venga! ¡Ahora dale duro! Música Los Papis R7 El Grupo Roca Padre Baila, 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 baila la cumbia Goza, 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 goza la cumbia Bailala, gozala, bailala Baila, 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 baila la cumbia Goza, 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 goza la cumbia Bailala, gozala, bailala Esta noche tengo ganas de quererte Y baila conmigo amor Esta noche tengo ganas de quererte Y darte mi corazón Los Papis Hoy conocimos Bailando la cumbia Nos enamoramos Bailando la cumbia Y nos amamos Bailando la cumbia Hoy conocimos Bailando la cumbia Nos enamoramos Bailando la cumbia Y nos amamos Bailando la cumbia ¡Eso! ¡Cumbia! Y desde la Universidad de la Cumbia ¡Yo soy Spocky! ¡Vesus! ¡Baila, baila, baila, baila la cumbia! ¡Goza, goza, goza, goza la cumbia! ¡Bailala, gozala! ¡Bailala, bailala, baila, bailala la cumbia! ¡Gossa, gossa, goza, goza, goza la cumbia! ¡Bailala, gozala, bailala! Esta noche tengo ganas de querer Y baila con mi amor Esta noche tengo ganas de querer Y darte mi corazón ¡Eres todo el mundo! ¡Cumbia, cumbia, cumbia, cumbia! ¡Eres todo el mundo! 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 Para ti me tuviste dejarte Yo no lo pude evitar Sé que dejaste de amarte Con eso me vas a matar Te quiero mucho mi vida No lo puedo aceptar Que me había suicidado No me voy a perdonar No me voy a perdonar Tú lo que hiciste conmigo, tú lo tendrás que pagar Tú lo que hiciste conmigo, tú lo tendrás que pagar Tú lo que hiciste conmigo, tú lo tendrás que pagar